Atención Venezuela, noticia de última hora. Estados Unidos respondió a las súplicas de Nicolás Maduro. Dejó en claro que mantendrá intactas las sanciones hasta que Venezuela avance hacia la democracia. Estados Unidos respondió a Nicolás Maduro que mantendrá intactas sus políticas de sanciones contra el país hasta que se den pasos concretos para el regreso de la democracia. Maduro pidió el pasado jueves al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, que levante todas las sanciones aplicadas a Venezuela, que consideró son criminales. Nuestras políticas de sanciones a Venezuela permanecen intactas. Seguiremos imponiendo sanciones a Venezuela para apoyar el regreso a la democracia, dijo la presidencia de Estados Unidos. Maduro indicó que en los últimos ocho años el imperialismo y su lacayo Peleles y Etremita le robaron a Venezuela de sus bolsillos la cantidad de 411 millones de dólares por día, lo que calificó como un robo criminal. Esto era lo que les tenía por el momento. Espero le haya gustado Dios la bendiga mucho.